Hasta 55 años de prisión podría pasar Duarte si lo hayan culpable, esto de acuerdo con declaraciones de Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de PGR. El subprocurador aseguró que el gobierno de México está revisando y analizando la documentación para realizar la extradición de manera correcta. La próxima semana será cuando se presente la solicitud de extradición que Duarte exigió conocer antes de decidir si la acepta o si se ampara en contra de ella.